Los bancos griegos reabren después de tres semanas de corralito. Jornada en la que Grecia pagará al BCE 4.200 millones de euros y saldará su pago atrasado con el FMI. Sin embargo, los controles de capital continúan. Pese a poder retirar un máximo de 420 euros semanales de una vez, habrá que esperar al final de la semana. Es decir, el tope diario sigue siendo de 60 euros, aunque esta semana solo se podrán sacar 300. Los griegos tendrán acceso a sus depósitos a plazos y a las cajas fuertes. Podrán ingresar, aunque no cobrar cheques, y usar sus tarjetas de crédito en el extranjero para comprar, aunque no para retirar dinero.